es normal y aceptable el hecho de que no todas las personas poseemos una ortografía excelente lo que no me parece positivo es justificarnos y no hacer nada por aprender todos aprendemos de todos y de todo la vida es precisamente eso un aprendizaje las personas que no tuvieron oportunidad de ir a la escuela y tuvieron que trabajar desde muy chicos obviamente no tendrán la mejor ortografía y esto es comprensible la gente que padece dislexia disgrafía obviamente tampoco tendrán la mejor ortografía del mundo así como un daltónico no puede captar todos los colores como los percibimos la mayoría ni los miopes podemos apreciar el mundo a distancia con nitidez sin necesidad de lentes en estos últimos casos tampoco es válido criticar excepto que esa crítica sea constructiva sin embargo en los casos mencionados es loable el esfuerzo por superar las limitaciones que se poseen en la medida en que las circunstancias personales lo permitan lo que me parece inaceptable es que personas sin los padecimientos o problemas mencionados con un nivel educativo y económico medio no hagan lo posible por mejorar la forma en que se dirigen por escrito a sus semejantes mucha gente al escribir rápido tiene faltas de ortografía es entendible puesto que no a todos nos funciona igual el cerebro pero para los que tenemos el trastorno obsesivo compulsivo el toque de la ortografía son errores garrafales que lastiman nuestra vista y perturban nuestro espíritu como cuando leemos ojos con h para las personas normales pueden ser faltas de ortografía inaceptables en un profesional o simplemente no significa en gran cosa opino que es correcto corregir siempre que sea posible y oportuno con respeto pues de esta forma podemos mejorar y esto se aplica en todos los ámbitos de la vida agradezco a quien me hace ver mis errores con respeto pienso que todos sea cual sea nuestro caso debemos esforzarnos por ser mejores cada día y eso también puede incluir mejorar nuestra ortografía o ustedes que piensan háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios si les gusta el vídeo denle like y suscribanse hasta pronto